Pues a nosotros nos gustaría como veterinarios que se nos reconociera la importancia que tiene nuestra profesión a la hora de la defensa de la salud pública. Todo el mundo nos conoce como especialistas en medicina de animales, pero además hay una faceta muy importante para nosotros, que es la defensa de todo el colectivo a nivel de toda la sociedad, a nivel de controles sanitarios, a nivel de productos alimentarios, mercados, etc. Es la primera barrera de muchas de las enfermedades que inicialmente pueden aparecer en animales y pasar a personas, con lo cual se habla de casi que el 70% de las enfermedades han tenido algún origen en animales. Entonces, todo el tema epidemiológico, todo el tema probablemente del reconocimiento de la salud pública a los veterinarios es algo que nos gustaría reivindicar desde este día. ¿Por qué es tan importante la inversión en medicina veterinaria? Es importante la inversión en medicina veterinaria porque en cualquier proceso de ciencia la medicina veterinaria lo que hace es intentar proteger a la sociedad, porque al fin y al cabo os decía que gran parte del proceso de enfermedades que pueden llegar a personas inicialmente podrán estar en animales. Y la ciencia al fin y al cabo, y los veterinarios especialmente, al ser tan multidisciplinares, son capaces de desarrollar conocimientos en muchas materias. Y la inversión en ciencia veterinaria es una inversión en general en toda la salud pública y en beneficios por la sociedad.